Hoy vamos a empezar con la información porque Fernando del Solar Resulta que Fernando del Solar sigue siendo nota a un año de su fallecimiento ya que su viuda ahora es la protagonista en esta historia o la villana de la historia como la queramos ver. ¿Por qué? Pues porque ha empezado a salir información muy fuerte con cosas pues la verdad muy delicadas. Ayer lo platicábamos primero una empleada de la casa que fue despedida injustamente según lo que ella dice revela que Ana Ferro viuda de Fernando del Solar lo maltrataba en sus últimos días. Lo trataba mal, no le permitía comer lo que él quería, lo menospreciaba, le decía cosas. De verdad es impresionante de repente cómo se les da este trato a las personas que desafortunadamente están pasando por una situación de salud muy delicadas. Fernando del Solar en ese momento estaba pasando por un momento muy difícil de salud y pues parece ser que el estar vulnerable físicamente y anímicamente podía provocar que la gente se aprovechara de él en este tipo de situaciones. Eso fue lo primero que supimos el día de ayer a través de una entrevista que se transmitió de esta empleada que les digo, esta empleada que rompió el silencio. Por otro lado, ahora los que están hablando pues son los amigos de Fernando, los dos mejores amigos de Fernando que uno de ellos era su representante. Primero pues al parecer Ana está siendo demandada ya que ella no regresó un dinero que tenía que haber regresado de un contrato que Fernando ya no pudo cumplir. Fueron campañas publicitarias que no se pudieron cumplir desafortunadamente por el fallecimiento de Fernando. En este caso las marcas, el cliente muy respetuoso y educadamente lo único que pidió fue la devolución del anticipo para poder rescindir el contrato. Traté de arreglarlo directamente, dice su manager, con la viuda de Fernando. Recurría a ella sin tener una muy buena respuesta al principio. Afortunadamente la familia de Fer intervino, lo cual les agradezco muchísimo. Hablaron con Ana, cortó cualquier tipo de comunicación y ya empezó a evadir la responsabilidad que de alguna manera como albacea y como heredera y como viuda le corresponde. O sea, dándoles la información brevemente, esta mujer es la que tuvo acceso a las cuentas bancarias al morir Fernando del Solar. Ella es la que tiene acceso a esas cuentas como viuda. Entonces ella podría regresar ese dinero que Fernando ya no hizo esas campañas de publicidad y aquí las empresas no tendrían por qué estar perdiendo su dinero. Entonces, pues al parecer será demandada por esto. Eso es lo que se acaba de revelar. Ana Ferro será demandada para solicitarle que entregue ese dinero que no le pertenece. Era un dinero para una campaña de publicidad que Fernando del Solar tendría que haber hecho. No lo hizo porque murió. Ella tiene que regresar ese dinero, el cual obviamente se apropió al morir Fernando del Solar. Por otra parte, por otra parte se revela que ella no estuvo en sus últimos momentos. Confesaron que en los últimos días de Fernando solo estuvieron sus amigos cercanos y aclararon que solo él y Jorge Cordero, otro amigo del presentador, lo acompañaron en el hospital donde perdió la vida. Sí sucedieron cosas. La última vez que los vimos nos pidió que lo lleváramos a un consultorio de dudosa procedencia y nos tomó de la mano y nos pidió que no lo dejáramos solo, que no lo abandonáramos, que estuviéramos hasta el final con él. Ana Ferro tuvo proactividad con Fernando del Solar el tiempo que estuvimos ahí. Todos nos hicimos cargo nosotros. No la vimos ahí. A la audiencia no la puedes engañar. No somos de ningún equipo. La verdad siempre sale, fue lo que dijo Aarón Olvera. Es decir, no solo lo que acabamos de comentar, no solo lo de la empleada, no solo lo de quedarse con el dinero de una campaña de publicidad, tampoco estuvo ahí en el final de la vida de Fernando del Solar. Pues qué triste para Fernando del Solar, no aparte de lidiar con la enfermedad que lo estaba pues atacando desde hacía años, pues tuvo que lidiar con una persona que no sentía interés por él y pues que al contrario, según dicen los allegados, solo estaba con él por interés. Con la soledad sobre todo, ¿no? Este, la soledad es es muy dura, es muy dura, sabiendo además que si es cierto lo que decía Tebenotas en aquel entonces, que a él ya le habían dado un diagnóstico muy terrible en diciembre, a lo mejor ella ya lo sabía. Ella no lo sabía. A lo mejor ella ya lo sabía. Ella sabía el diagnóstico que se le había dado tal vez. Entonces, mira, de verdad es que salen cosas que son indefendibles. Me parece que una persona que dice amar a otra tiene que estar ahí y aunque sí es un juicio de valor, ético y moral, pero pues al final de cuentas, esta historia pues ha estado aquí a la luz de todos y ahora sí que pues sí, tendríamos tendremos que opinar porque pues nos parece sin duda algo impactante lo que se está diciendo. Tanto lo del dinero como la 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 posible relación extraña de maltrato, este, el no haber estado ahí los últimos días, no haberse hecho cargo de de la salud de Fernando al último. O sea, son muchas cosas. Y si bueno, si quería tener una alguna carrera, no sé, pública o pues bueno, todo mundo quiere ser público, ¿no? Trabajes en lo que trabajes, pues te va mejor. Pues la están pintando como la bruja del cuento y para su mala fortuna, Fernando del Solar era una persona muy querida. Sí. Muy querida, muy famoso, pues y sobre todo que al final pues se hizo más empático con la gente por la enfermedad que padecía. Entonces, pues para la para mala suerte de esta señora, la están pintando y la están dejando muy mal. Como la gran villana de esta historia. Sí. ¿No? Qué fuerte, qué fuerte. Así de fuerte iniciamos el programa de hoy. Recuerden además que nos ayuda muchísimo cuando lo hacen, ¿qué? Enviarnos mensajes, enviarnos un super chat desde donde estén. Ustedes pueden enviar un donativo. Recuerden que este programa además tiene una apertura, tiene una libertad editorial que se permite y que de alguna manera lo logramos a través de esta libertad que ustedes nos dan por sus donativos, por su apoyo, por su cariño, por sus stickers, por su super chat. Entonces, sí, en este momento ustedes nos quieren apoyar. ¡Adelante! Además, hay muchos silenciosos que nunca, que nunca este han roto esa barrera, ¿verdad? Nunca han traspasado esa barrera de comunicarse con nosotros y decirnos ¡Ey! Yo los escucho, yo los veo, ¿no? Estaría padrísimo que hoy lo hagan. Bueno. Ana Panini, dice por aquí la princesita. ¿Cómo? Ana Panini. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Oye, el otro día estaba escuchando... Ah, pues les platiqué de esta entrevista que les digo que pasó desapercibida y no sé por qué, porque es una entrevista muy candente en Multimedios Televisión de Gustavo Adolfo Infante y habló de cuando pasó lo de Carla Panini. Ajá. Dice que efectivamente, pues a él lo corrieron en ese momento de sale el sol por la... por todo lo que estaba pasando con lo de Carla Panini. O sea, por todo el ataque en redes sobre la entrevista que hizo a Carla Panini. Este... y dice el conductor, el compañero de él ahí en ese momento en Multimedios, pues de que al parecer a través de la policía cibernética se logró encontrar toda esta campaña de Carla, se logró encontrar los responsables. Y según lo que dice el conductor de Multimedios, detrás de esa campaña que se hizo en contra de Carla Panini en todas las redes sociales es debido a la hermana de Carla Luna y que a través de la policía cibernética lograron llegar a ella. Y la castigaron, le hicieron alguna sanción. Yo creo que hacen advertencias, ¿no? Hacen advertencias porque estas campañas tendrían que estar prohibidas. O sea, entiendo que mucha gente a mucha gente sí no le cae bien Carla Panini, pero sí es cierto que era un tema ya hasta olvidado y de repente resucitó con una potencia y un impacto, ¿no? Es que no está bueno que te siembren odio y que caigas y lo avives y las tices como al fuego. Eso no tendría que suceder. Tienes que suceder